Venga, que mi mamá te va a grabar. Hay que decirle, le decimos otros buenos días. Le dices tú buenos días, mis reyes. Venga, una. Buenos días, mis reyes. Más entusiasmo. ¿Qué? Buenos días, mis reyes. Buenos días, mis reyes. ¡Brum, brum, con la moto! Aquí estamos. En Madrid. Ayer al final ni despedí el vídeo ni nada porque se acabó la batería. Me feo la cama. Y aquí estamos desayunando. ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué es para papá? Ya está para mí. Que no te saque mucho. Y ahí está Andy. Andy ya se ha tomado el bibi, súper mega bibi enorme. Ni yo ni a la cama. Ni yo ni a la cama. Le voy a tomar un cachito de colacao. ¿Ya está? ¿No vas a tomar ni una tostada? No. No tiene que intentar. Tú no desayunas nada. pero nada, mira yo que pelo cuando vengo a Madrid el rizo desaparece ¿ves? por eso me gusta la humedad que hay porque me la levanta, pero aquí es como ¡buy! y así se ve es horrible, tú lo notas, ¿no? desde que llegamos ayer, me chupo aquí pasa por las mañanas, por las tardes al mediodía y nada y el plan de hoy es que Joaquín trabaja ahora por la mañana y mi padre los niños y yo vamos a hacer algo irme al parque o algo así y poco más es Joaquín que ha dormido fatal, dice yo dormí mal porque he tenido un dolor de cabeza horrible y me despertaba cada dos por tres y me hacía la cabeza horrible no tomo ningún profeno pero todavía no diría esta mañana Arturo no se durmió como ¿os acordáis que os dije lo de iban a dormir juntos a ver cómo dormían Arturo, encima no es su cama y que va además cada uno tiene una rutina o sea totalmente opuesta para dormir claro Arturo duerme con la puerta abierta y con la luz del pasillo encendida hasta que se duerme y ya lo apago ¿qué arrugas tengo aquí? y Andy es con la puerta cerrada y a oscuras totalmente entonces tuvimos que elegir y elegimos porque Andy se puso malo por la noche entonces dije no, bueno que duerma Andy y ya luego si acaso acostamos a Arturo Arturo al final se tuvo que dormir en nuestra cama y luego lo pasamos a su cama en media de la noche vino ¿eh? Joaquín pero luego lo convencí para que se fuera a su cama le encendí la lamparita y se queda allí ¿bien? vamos que no veas qué rollo ¿qué es eso? ¿qué? a ver es una armónica a ver tócala ¿no? ¿cómo va? la armónica ¿puedo yo? ¿sí? ala y se va y me deja la armónica hasta la luz hola Reyes Mago no hola Reyes hola Leyes Botas hola Leyes Botas estamos en casa de Andy y vamos a ver estamos viendo la T pero sí que te ha ido a una moto vale pues nada que Andy está ahí tan malito parecía que estaba mejor pero no entonces mi padre se ha ido a correos Joaquín está aquí trabajando ¿lo ves? vamos a hacer eso Arturo está bien como siempre y ahora vamos a ir bueno no sé si Andy va a querer ir al parque la verdad y luego hemos cambiado de opinión porque Joaquín dice si esta tarde va a estar Esther no vamos a estar nosotros por ahí de compras así que mejor irnos ahora después del parquecito nos vamos ahora con Joaquín el niño y yo se queda aquí mi padre con Andy y así aprovechamos se compra la mochila si la encontramos se cortan el pelo eso dicen ¿queréis ver las vistas? están muy guays así que no sé si se cortan el pelo así que no sé si se cortan el pelo en el norte de Madrid súper bonito y así que no sé si cortan el pelo y así que no sé si cortan el pelo y así que no sé si cortan el pelo y así que no sé si cortan el pelo comercial ¿cómo se llama? no sé el planeta ocio que me recuerda a Toy Story a Toy Story que pelos Joaquín tengo unos pelos horribles aquí escuérdatelos también sí, venga vamos a cortárnoslos todos y y hemos dejado a mi padre con Andy en casa que Andy está yo creo que sigue ahí manuch yo no sé llegaremos para comer ¿no? hombre si aquí lo encontramos Encontramos, sí, la mochila, pero tú quieres moverte si no la encontramos aquí. Ahora otro corte inglés, ¿no? Pues ya verás. La mochila quiero verla y probarla antes de comprarla. ¿Probarla? ¿Tú llevas el portátil? Sí, que ya. Me refiero a probarla en la espalda y eso. Ah, vale. Para que sea resistente. Y no me había tomado la pastilla, la alergia, ni nada. De todas maneras, este año no me está dando muy fuerte, ¿eh? No me... No me había ni dado cuenta, fíjate. Me he levantado con los ojos chicos, eso sí, pero... Arturo. ¿Qué? Nada, que ahí está. El artista. Nada, ya está. No, en Málaga no hay estas casas, tío. Bueno, estas son más normales, pero es que en la zona donde vive Esther es que... Además es que cada uno tiene su estilo, exactamente. Son así muy del norte, es que son geniales, tío. Gracias, muy asombroso. Nos da una envidia, una envidia. Yo quiero una casa así. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. No tiene parking, no tiene parking. No tengo ni idea. Desde aquí. Media mal. ¿Parking será gratis, no? Supongo, si compras algo, sí. Lo llevo. Arturo, no te duermas, ¿eh? Arturo. ¿Voy al parking o no? No te duermas, miro. Vale. ¿Voy al parking o no? Sí, voy al parking. A lo mejor hay que pagar, ¿eh? Ya no lo sé, pero bueno. Te he pillado todo. Te vas a puestar luces, ¿no? Pues eso, que hay unas casas que dan envidia. Te iba a decir envidia sana, no. Envidia sana no, de la mala. No, papá, mete el pie. Venga, inclínaselo un poco, pero ¿se lo has abierto bien? Este, tienes que ver esto. Vente, vente. Que le estás poniendo la zapatilla Arturo a la dandy. Venga, tú puedes. Venga, tú puedes, Andy. Aflójáselo un poco más. No puedo. No puedo, te ayudo. Es que esa es del otro pie, Andy. Arturo. Es del otro pie. ¿Qué es? Es del otro pie. Es que yo sé saber a mi otro pie. Ay, no, 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 no. Casi lo voy a levantar. Venga. Que te va en el otro pie, Andy. ¿Y se siente? Ay, ay, por favor, eh, más cómodo. ¿Este va en este? A ver. No, en el otro pie. ¿En este? Sí. Venga. Que ya va, eh, Andy. Empújate. Empújate. Me encanta. Y Andy, empújate. Yo no puedo. Yo no puedo. A ver. Eh, muy bien. Venga, y vea cómo se cierra. No, yo. ¿Qué se lo hace a Andy que le gusta? Así. Muy bien. Está fiel. A ver cómo se lo va a creer. ¡Cáptelo! ¡Cáptelo! ¡Adiós! Adiós. ¿Qué más? Se ha ido. ¿Por ahí se ha ido, Není? Se ha ido. Se ha hecho bola. ¿Se ha hecho bola? ¿Se ha hecho bola? No corras, oscuro. Espacito. Espacio. Hay entonces unos rayitos más chulos. Hemos cogido un par de piñas. Estamos dando un paseo por el campo. Hemos cogido un par de piñas para pintarlas en casa. Están muy chulas. ¿Habéis visto qué bonito? Yo estoy flipando, vamos. A mí me encanta. Arturo, espérate. Está todo lleno de mosquitos. Está todo lleno de mosquitos. ¡Ayuda! ¡Ayuda, dice! Ya se ha caído dos veces, Arturo. Mira, Arturo, enséñale a los reyes la piña que vamos a pintar, ¿ven? ¡Pina! ¡Pina! ¡Pan, papinas! ¡Dos! No, eso no. La piña. Esta. Esta. ¿Verdad? Sí, piña. Y esto. No, la rama no. Esto también. No, eso no. Eso. No, y al final Joaquín se ha comprado una mochila, pero que la va a devolver, porque le está súper justa. Y se ha pedido otra por Amazon, o sea, que va a llegar mañana aquí. Claro, en casa tenemos pinturas acrílicas, que con eso se pinta muy bien, más tranquilamente. Pero lo que tenemos que pintar son pinceles. Sí, con pinceles. Hemos pensado que cada trozo lo vamos a pintar de un color diferente, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El palo más grande que ha visto en su vida. A ver de lado, para allá. ¡No! Sí que es largo, ¿sí? Mira a dónde con su palito. ¡No!